de la buena música del Cherry, mi gente, ya le dieron la visa al Cherry La buena música del Cherry Tanto que jodiotas que se la dieron La buena música No, claro, la buena música del Cherry Dijo un filósofo dominicano llamado Felipito ¿Qué pasó? Bien, bien Llamado Felipito que la felicidad otorgue y ya el Alfa lo va a presentar en el Madison Y Fernando Villalona va a estar en el Madison también con el Alfa Lo anunció ya esta semana que va a estar en Villalona Dominicano soy A mi salida se llama ¿Qué estás hablando? Te escuchas raza, te lo sigas grande Ese es el otro, ese es el otro Este soy yo ¿Qué es lo que canta Cherry? ¿Cómo que? Yo no sé El corre, corre, corre El corre, corre El corre, corre El corre, corre El palmo un corre, corre en el Madison Y también le dieron ya su visa Toquicha El 23 de septiembre se va a presentar en los premios Billboard Así que eso es un palo Vamos a tener a Toquicha Sí señora, ya va a estar ahí Fenomenal Y seguro O sea, se espera que sea una participación Toquicha Una pregunta que te va a hacer Siguiendo en Toquicha Pero hay un artista dominicano Comediante Que dice que Toquicha No la representa a él como artista Fue automata Fue automata Fue automata Fue automata Ay Dios mío Meten todas las desgracias Pero Hay que respetarles sus opiniones El ciudadano dominicano Él dijo algo que yo estoy de acuerdo con él Si yo voy a una discoteca Y con un micrófono Y le digo Metan patillas Metan pericos Metan hierbas Tamales Repite Si tú dices que Metan pericos Metan patillas Metan hierbas Metan drogas Metan de todo Él vendía un camioncito Allá en Santo Domingo La cosa personal Entonces él dice Si eso le ponen un beat Está bien Si le ponen un beat musical No hay problema Pero si alguien lo dice así Hay problema Imagínate Allá Los comediantes Duraron mucho Haciendo show privado Donde decían muchas malas palabras Y hacían cuentos de doble sentido Y cuentos calientes Entonces es una doble moral Que tú Que dices que aprendiste Y que te gustaba ver A los que hacían eso Ahora tú quieres entrarle A los artistas Yo lo que entiendo Lo que a mí Personalmente Es la manera Que lo ponen ya En la televisión Y en la radio Si lo hicieran explícito Una cosa explícita Que la gente la busque En Canales especiales Ok Pero la exposición A niños Niñas Que no deberían estar expuestos A ciertas cosas Es lo que me molesta a mí Yo no voy a encontrar Esa música Porque yo Escuché a Playero Escuché a Dinoise Escuché diririri Crecí Me creí Crecí escuchando Fumando hierba No 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 DJ Joe DJ Eddie La industria Entonces yo ahora No puedo venir a decir Que estos muchachos No En ese tiempo También se hablaba De todo El tema de Guanábana Te pasa todos los días Uno no puede ni cantar Un pedacito Para ponerle el pie Porque se le habría que ponerle el pie A la canción entera Tú sabes que me gusta a mí Que hizo la plataforma De Spotify Que hizo la plataforma Que ahora te la selecciona La música Y te la pone abajo Dirty Explícita Explícita Y los dueños De esa empresa Spotify Son escocés ¿Son qué? Escocéses Ah yo conozco De Escocia Yo conozco a gente Ellos son de Escocia Permíteme ¿De dónde te conoces a gente? ¿De para allá? ¿De dónde? Escocés Es un rombo Sí Oye Eh Eh Juancito el Caminador No 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 ¿Tú conoces a Johnny Walker? Claro Johnny Walker ¿Tú conoces a conocerlo? Lo puedes llamar ahora mismo Y decir Habla con él No porque ahora mismo Él tiene que estar ocupado Cocinando Cocinando No porque Él lo cocina Eh Me gusta la política De ellos De los escoceses No En su país Ellos ponen la música implícita De una hora hacia adelante O sea En Spotify Ellos En Escocia Tú lo buscas Tú eres ciudadano allá Y tiene una cuenta ya Sin importar tu edad ¿No? Sí Sin importar tu edad Tiene una hora Para la música Explícita Te lo dice Como Dirty ¿Qué quiere decir? Exactamente Explícita Dirty Ajá Y te sale No porque eso es sucio ¿Qué tú querías decir? No era Dirty No era Dirty Exactamente por ahí Entonces me gusta esa política Que muchas plataformas Deberían de coger Que va por ahí Exactamente Yo creo que está bien eso Y también la radio Debería de hacer lo mismo también De 10 a 12 La noche Nadie va a oír por la mañana La música No, claro Miren Ya ¿Tú lo viste que se quilló? ¿Quién? Tendencia de una vez ¿Quién? Se quilló a Roche Sí Cuando le di en la visa A Tokicha Y a ¿Esa es el video entonces? No, porque Él dijo que no le importaba Hay una foto de Roche así nomás Echando Pero ¿y por qué? Porque está Haciendo buchito Como los muchachos mal creados Por eso La de él viene La de él viene Esa ficha que él tiene Parece que es fuerte Es mala Parece que él tiene una ficha fea Nosotros no sabemos lo que Pero lo que sea que sea Parece Si el señor Ulloa No ha logrado Y Vidal Digo Vidal no estaba en eso Y Andúja también Que estaba en eso De donde la gente No han logrado Traerlo Señores Es que yo hay poli ¿También? ¿A quién le den visa? Mi hermanito el poli ¿Cómo? Yo quiero poner un audio del poli Por favor Vamos arriba Claro Vamos arriba Póngalo Póngalo Señores Se está haciendo una unión fuerte De este lado Cada persona Cada artista Que quiera ser parte De esta unión Tírenme Que tenga los verdaderos Contatos de Jackie Y A los dueños de discoteca A los Organizadores de Eventos Sigan como ustedes van No le están dando la oportunidad A los talentos como yo Pero cuando uno Aumenta su vuelta El doble van a tener Pagá Anótenlo ahora Anótenlo ahora Sé que yo es el poli ¿Eh? Mira Que hay que darle el doble Cuando se pegue No pero es lo lógico Es lo lógico Pero El problema está en que Hay que hacer su diligencia Todo el mundo tenemos que Seguir haciendo diligencia Y lamentablemente Yo creo que eso es normal A mí que no me metan A esos malditos grupos Whatsapp Coño Para promoción de artista Ni nada Son todos mal agradecidos Cuidado Menciona uno Menciona uno Menciona uno ¡Ah! ¿Y qué fue ese pendejo? Eso fue una chiva ¿Y qué fue lo que le dio? ¿Qué fue? ¿Estaba bien ahora mismo? ¿Estaba bien? Oye me tienen jaltos Me tienen un maldito grupo De que vamos apoyarnos ¿Y te duele? ¿Apoyarnos qué? Estás reventando la fiesta ¿Apoyarnos qué? Si ni los mismos artistas Se apoyan ellos mismos Y quieren otro Venga apoyarlos Poli Poli dijo Yo quiero oír la opinión Deliricar con respecto A lo que dijo Poli Que no lo termine No, que siga siendo Su diligencia Y que cuando llegue la obra Él va a tener que pedir Doble o triple El problema es que va a haber Mucho más gente Que te va a conocer Y con menos miedo Se va a llenar la discoteca Van a pedir majuca Y el dueño de discoteca Va a apostar a ti Yo creo que Tenemos que entender Que esto no es De ahora decirle Oh, tú no estás creyendo en mí Tú verás No, no, no Vamos a seguir negociando Vamos a seguir negociando Con ellos Mira Yo voy a traer a Frank Lillo Y a cantar para mi coche Yo no puedo obligar a mí Que te apoyen Yo tengo un negocio ¿Cuál es el beneficio Para mi negocio? Señores, mira Yo entiendo Antes La bebida se le sacaba dinero En la discoteca No, ahora están abusando No, no, no Pero Por eso Pero antes en la discoteca Se le sacaba más dinero A la bebida Era real Porque al precio No ser tan alto La gente explotaba más bebida Ahora una gente Coge para la discoteca Sabiendo que va a gastar 600 Una semana 600 en una cerveza No, no, no Piden entre un cloro Esa botella Pero ellos se bebieron una En su casa Sí So, ellos llegan tocado Prendido Prendido Y llegan a la hora Que va a comenzar La artista a tocar Normal El dueño de la discoteca No se está dando cuenta Que está perdiendo La otra preventa De la otra botella Por el precio Por el precio ¿Me entiendes? Si tú haces un especial Esta noche vienen Tres artistas Y desde las 7 de la noche En la entrada El que llega A esa hora Son 40 El que venga Después a las 10 Son 100 La gente vaya Más temprano El especial de botella Tres botellas Por tanto Pónsela cómoda Para que se llene la discoteca Porque ya la gente No quiere ir a la discoteca Por eso se la venden falsificada La botella A todos esos racachivas Que llegan El problema es que En Nueva York Se vivió un tiempo De que era mucha discoteca llena Y la caja vacía También Entonces Los dueños del sitio Entienden ellos Que hay que respetarles Su cosa Que pagan mucha renta Muchos de empleados Cobran adelante Exactamente Ahora De mi punto de vista Sí Hay negocios Que Que enredan a la gente Y nadie se da cuenta Nada más ¿Como cuál? Para que entiendan Colmado la soga No, no, no No, no, no Salsa con fuego Un ejemplo Ey Espérate Ey Ahora déjame exponer Salsa con fuego Te dice Te vamos a traer Ozuna gratis Ozuna gratis Tú vayas Y tú pides El primer servicio Cuatrocientos y pico Ah, ya traes Mil cuatrocientos Como en el Yankee Que las luces te queman A veinte pesos Para tú vas a darle Allí de arriba Imagínate Entonces Ese es el truco Que tienen los dueños De discoteca grande Y así Vamos a ponerlo Altita gratis En la entrada Y le cobramos Los treinta pesos Para beber La bebida Salsa con fuego Que Ozuna Que es chiquito Imagínate verlo De allá atrás ¿Por qué tú crees Que antes el negocio En la discoteca La botella Era más barata Que ahora? La demanda Entiendo yo No ¿Por qué? Porque el noventa por ciento Para mí No estoy diciendo Para mí Noventa por ciento Muchos 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 de los promotores Eran vaqueados Por jodedores Lavando dinero ¿Qué es lo que pasa? Han caído Oye han caído Pila de esos tigres presos Pila 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 de tigres presos Todas esas discotecas Que estaban en el bron Ahí Que ya no existen Que la gente no salían de ahí Había una llamada En Morocco Si no estuvieran jodiendo Con vaina Estuvieran ahí todavía Pero no están ahí De lo que dicen En la 204 Pero ahora Ahora Espérate Ahora como hay que hacer La vaina legal ¿Verdad? Sí Como el americano La mayoría Hacen su vaina legal ¿Qué es lo que ellos hacen? Venden la vaina cara ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí Una cerveza son como 10 pesos Tú vas a una barra americana ¿Cuánto te sale una cerveza? Como 10 o 11 pesos Un cosito Si tú pides Un shot de algo En una barra americana ¿Cuánto te sale? Como 30 o 35 dólares Es más barato que hay Es maitini Es lo más malo que hay Entonces lo que yo quiero decir Es que tienen que entender Que ahora Ya la vaina Ya la vaina Le están dando duro Ya los políticos No están cogiendo Sus cuartos por abajo Le están dando duro A los rociadores A los capos Y ya eso no va a existir Y mira que Eso que dice Kun Eso que dice Kun En la 204 Ahí en Uptown Manhattan No diga nombre Porque no te involucres No, no, no En la 204 Había una discoteca Llamada El Moroco Recién abierta Eso parecía en el Madison Ahí No sé si le llegó Lirica A la vez Sí Nada, ahí se gastan Como un millón y pico de dólares En la discoteca Entonces sonido Luz Eso era un mundo increíble Allá adentro Dos días duró abierta La discoteca ¿Y por qué? Agarran al dueño ¿Qué tú quieres? Mira, mira el mismo Que le hicieron El de Y no te dicen A él no te dicen Lo que jodía con droga Pero A Mateo A Mateo Que era dueño de la Marina Ah, sí Lo que le hicieron ¿Sabes? El dinero El que esa gente hicieron Después que ese tipo inventó Ahora, sí Ese tipo Ahora que él está bien Tú sabes que él es dueño De De Estaba en la cubana Zona cubana Ahora Que todo el mundo Eso te ha emplotado Ahí es que todo el mundo Va ahora mismo Y claro Eso es caro Carísimo Pero la gente se llena Sí, pero está bien No vinimos a hablar de retoranes Vamos a ver La otra nota de vos La otra nota que tú tenías El sujeto ahí, Frank De sujeto Escucha esto Para que ustedes me digan su opinión A ver si es verdad lo que él dice Oye Amiguita Amiguita ¿Cuántos años tú tienes? 25 años ¿Con quién tú vives? Con mi mamá ¿Tú trabajas? No Pero estoy estudiando Oh Tú no trabajas Pero está estudiando O sea que Tú me vas a llenar los ojos A mí Con que tú te estudiamos ¿Eh? Pero tú no trabajas Ok Tú presumes De tus estudios Búscate un trabajito Y también sigue estudiando Porque Esa combinación Se oye bonita Cuando una mujer Estudia y trabaja Se oye bonito Pero se oye como raro Cuando una mujer La madre dice Yo no trabajo por estudio Y entonces Sigo sin ingreso Del estudio Vamos a esperar el fruto Vamos a esperar el fruto El que tiene el dado Como El que el mundo da vuelta Que nadie sabe Si mañana tú eres millonario No Mientras tanto Tú vas a ir gastando Los niños Bebé Sujeto siempre sale Como una vaina Yo entiendo Que él dice la verdad Y es verdad Que hablando Tanta vaina importante Tú pusiste una nota De lo que pasa eso Es que realmente Yo viví esa parte ¿Cuál? Esa parte De que A mí me dijeron De que Yo estoy estudiando Justicia criminal Ok Y traba No Tú eres una criminal Tú deberías hacerte Un wish to team Mima de gracia Felicidades señores Para Luis D Que acaba de tener Su baroncito ¡Eh! Luis D Vamos a pedir una pausa Que usted No, no Que me estoy quillado Con Luis D Antes de irnos El señor Kun Me hace una llamada A mí El pasado sábado Me dice a mí Mira tú pareces un loco Vete a pelar Y aprovecha Que Luis D De uno Y estaba para allá Para aquel lado Bueno por el problema Mándame el número A Luis D Para llamarlo Me contacto con Luis D Me dice a mí Yo tengo que mandar La dirección ahora Para que vaya Perfecto Luis D Me cambio y todo Estoy operando Mi dirección Me manda la dirección 59 minutos De mi casa Luis D Desgraciado ¿Tú crees yo Voy a ir 59 minutos De mi casa De que pa' pelarme Pero es gratis No es gratis Yo lo iba a pagar Lo que pasa Es que Kun está acostumbrado A que a Alex y a la grasa Le pegan los hijos Alá Lista Ágil 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 Ágil